y como estan mis crack estamos aqui en un nuevo video para ganar esta vez mas a jugar veo metrigas pero eso esta aca trabado y bueno aca estamos jugando le voy a bajar el boton le voy a bajar el boton le voy a bajar el boton y bueno gente youtube es mi hermanita calabria y bueno lo quitamos un morro folding le voy a bajar el modo le dijeron de mi amigo Bueno, voy a hacer el primero de todos, y bueno, es que esto se está trabando y no lo puedo ver muy bien, y les paso a mi hermana, vamos a pegar otro, y bueno, voy a estar ahí, son las 8, son las 7, ustedes elijan las personas que quieran, vamos a pegar un poco, y bueno, escojan este, que este me gusta, y se ve muy chévere, y bueno, este día, estoy mostrando mi bata de la cara, bueno, no se, no, que vamos a hacer, vamos a hacer este, a ver, y quien tira la puerta, eso ya lo hice, ya lo completé todo, y siempre me muero, bueno, hasta acá es el video, chao mis cracks, o no, adiós, y tenen like, y suscríbanse, adiós, y y y y y y y y y